En Oriente Medio, surge uno de los peores métodos de tortura jamás concebidos por el hombre, el escafismo. Bienvenidos a Hijo del Hierro. Este método de tortura vio la luz en todo el territorio del Imperio Persa para castigar faltas y delitos imperdonables. Primeramente, se construyó una caja de madera reforzada con herrajes y se le hacían orificios lo suficientemente grandes para que la cabeza y extremidades cupieran. El prisionero se colocaba al interior de la caja y las extremidades superiores e inferiores eran sacadas junto a la cabeza por esos agujeros previamente construidos. Posteriormente, se colocaba la tapa y se sellaba de manera tal que le fuera imposible escapar al condenado. Al sujeto se le inmovilizaba para que no pudiera meter sus brazos, piernas o cabeza al interior de la caja. Y es aquí cuando empieza la parte más dolorosa e inhumana del castigo. La caja era trasladada y colocada sobre el terreno que cumpliera las condiciones más insalubres para la atracción y propagación de insectos. Por lo regular, se elegían terrenos estancados o cerca de botaderos de desechos. Posteriormente, se procedía a untar de miel y frutas molidas las partes expuestas del condenado para que los insectos se establecieran allí y pudieran alimentarse y reproducirse, dejando los huevecillos en la piel hasta eclosionar y convertirse en larvas. El sujeto era alimentado con comida en mal estado para provocar diarreas que quedaban confinadas al interior de la caja. El hedor de heces y orina eran muy atractivos para los insectos, los insectos, especialmente moscas y avispas. La carne ulcerada del prisionero era el sitio adecuado para que las larvas se desarrollaran óptimamente. Para que el sujeto no muriera deshidratado y su castigo se prolongara por varios días más, se alimentaba con comida y agua fresca, pero el constante deterioro hacía flaquear hasta el hombre más resistente. Las larvas recorrían los cuerpos enteros y llegaban a introducirse incluso en el ano, hasta devorar lentamente las vísceras. El calor de una región semidesértica empeoraba las cosas y al interior de la caja se incrementaba la sensación térmica. Este terrible método de tortura era increíblemente doloroso y hacía desear la muerte a quien la padeciera, pero ésta se presentaba en un rango de 10 a 20 días según la resistencia del sujeto. Incluso llegó a existir una variante aún más asquerosa y que consistía en realizar cortes en la piel e introducir al sujeto en la cavidad abdominal de un animal muerto como un caballo, para que la putrefacción hiciera todo el trabajo. Esta tortura tuvo mayor auge durante el siglo IV a.C. y se le conoce por los registros históricos que dejó Plutarco de Queronea en su obra titulada Vidas Paralelas. Este método también era conocido como el enartezamiento o el método de la arteza. Esto ha sido todo por hoy, suscríbete y activa la campana de notificaciones si el vídeo te ha gustado. Yo soy Brian Avelino con los momentos más oscuros que nos ha dejado la historia. Nos vemos hasta la próxima. Si quieres recomendarme algún tema, puedes hacerlo a través de la caja de comentarios de este vídeo o de algún otro. También puedes contactarme a través del correo que dejo en la descripción del vídeo o en la página oficial de Facebook. Ahora sí, nos vemos.